¡Hey buenas, suscrutores! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y chicos, una producción de Mueva Records Una producción de Babi, video oficial, otra igual Les voy a ser sinceros Y la verdad es que la gente que sigue a Kenya Oz No me importa si no se suscribe a este canal, pero Como youtuber, dejémosla así, no he escuchado sus canciones, nada de sus canciones Pero como youtuber, se me hace la basura de YouTube Lo que ahorita es una mierda Todos estos youtubers que hacen retos, que si bromas, que son más falsas que nada O sea, toda esta gente que es como... No lo extrapolaricemos, pero se me hace que están a nada de llegar a un chauca verga Y eso, créanme, es lo más lamentable De YouTube Ahora sí que hablo hispanos o... Como quieran decirles Se me hace la escoria de YouTube Ese tal Yao Caverga Lo demás... Siento que se dan a nada de llegar a ese punto Pero dejemos todo eso atrás No vamos a meter esas cosas en esta video reacción que es de música Atención, de música No de que si hace videos de Ay, este... Publico el número de mi amigo y se hace viral No, güey Vamos a escuchar a Bobby Cash Weapon Y Kenny Aos Con Mueva Records O malo... O... Según yo, sigue Omar En Mueva Records O si no, ya está por otro lado Vamos a darle Reggaeton 100% De hecho, les doy sincero Yo pensé que Kenny Aos Y... ¿Cómo se llama? La de Badabun Esta... Lisbeth Eran la misma persona Sinceramente Pero, bro Como les digo No vamos a meter nada de YouTube aquí Vamos a escuchar Y ser 100% críticos Mira como yo la miro Y le digo que no hay otra igual Un par que no quieren cortar el camino Pero no da igual No hay otra igual No hay otra igual Un par que no quieren cortar el camino Pero no da igual No hay otra igual No sé No me agradó mucho Como entró esa base Como que me hubiera gustado más que entrar Cuando Bobby empezaba Pero... Un poco de... Un poco de... Variedad, vaya No hay otra igual No hay otra igual No hay otra igual No hay otra igual Me mira como yo la miro Y le digo que no hay otra igual No, no No hay otra igual No, no Lúcelo Baby, simplemente lo que quieras Lúcelo Quieres lo que quieres Me disfrútalo Sé que se hace difícil decir Que no me dime Dímelo Lúcelo Ay, Bobby De repente hace unas caras Que me recuerda a un actor Pero no me acuerdo a qué actor, güey Siempre que... Que estoy viendo un video de él Digo Ah, me recuerda a este Pero ahorita no me acuerdo A quién se... Se parece Pero netas Le da mucho el parecido Mucho Baby, simplemente lo que quieras Lúcelo Quieres lo que quieres Ven, disfrútalo Sé que se hace difícil decir Que no Ven, dímelo No hay otra igual Destaca por forma Que viste y camina Te juro con ella Me vuelvo a la cima Y no desanima Vente domina No quiero opinar Le gusta mi estilo Y mi... Bobby es de los pocos artistas Que en verdad Saben explotar el autotune Porque Bobby Yo creo que Algo que tienes que ser consciente Al momento de usar el autotune Es saber cantar Y cuando sabes cantar Sabes ocupar el autotune Y Bobby sabe cantar Y sabe ocupar el autotune Un gran apunte de mi parte Flow que nunca me quito Si mete presión Soy su mexicanita Lo que necesita Y él a mí me tiene Loquita, loquita Ahora se está preguntando Qué es lo que hay que hacer Ya va llegando la noche Y hoy hay que beber Y báilame así Olvida la pena Y acércate a mí No hay otra igual Bitch, no me vayas a decir Que eso es todo de Geniaos Destaca por forma Que evite caminar Cansado Si quiera Otro compás Si quiera Solo te pido eso, bro No hay otra igual 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 de babi siendo como se los comentaba en otras reacciones como bien psicodélico como bien random es muy buena esa exactitud o esa postura toma cuando hace cuando hace las canciones bro y es muy bueno y me estoy dando cuenta que creo que ese es esa parte tan diminuta que cantó kenia nos va a ser lo único digo también está cantando el coro pero bro el coro estoy seguro que lo hizo babi 100% seguro miren el tema cumple su función un coro repetitivo y lo ocupan unas cuatro veces para mí el que sobresale de este tema es babi 100% babi es el que la rompe babi es para mí el que estructura el tema y kenia o más bien sería como un featuring saben meh digo tampoco le puedo pedir mucho pero por lo que yo sé ya hace canciones completas ella misma o sea se supone quién sabe en este tema normalmente reaccionamos al género del trap reaccionamos al rap hasta el freestyle hemos reaccionado y al reggaetón también pero normalmente los géneros bueno el género del reggaetón no lo calificamos pero si pudiéramos calificar este tema yo le daría un 6 y pues un 6 no hay mucho que decir acerca de la parte musical de kenia oz porque básicamente no fue nada o sea la parte que hizo no estuvo mal hasta en cierto punto me agradó me gustó pero se me hizo muy demasiado corta como para que la incluyeran como parte del tema y pues babi se cargó el tema a la espalda saben pero bueno chicos espero les haya gustado esta reacción una reacción esperaba más de ella les soy sincero hicieron su estreno en youtube y todo eso pero esperaba más de de estos dos titanes bueno más babi no y si me me decepcionó bastante este tiempo este tema otra igual pero bueno espero les haya gustado like y suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí tomo un saludo y bros que nos vemos en otra adiós